¡Buenas! ¡Buenas ruzas! Es algo que nunca me espero, ¿no? Y, bueno, la verdad que muy contento por poder estar aquí con nuestros compañeros y, bueno, un sueño, la verdad. Me levanto de la cama y, bueno, tenía un mensaje de mi padre que me dice que estaba convocado y, bueno, lo primero que hago es llamar a mi madre y contarle que estoy en la selección y, bueno, la verdad que muy contentos. Muy ilusionada, la verdad que un orgullo para ella y, bueno, la verdad que contentísima. Que haga lo que sé, que esté tranquilo, que juegue como yo sé y, bueno, que todo va a salir bien. Lo tuve, como tú has dicho, en la SU-18 y en la SU-21 y, bueno, la verdad que es un gran entrenador, es una idea de juego muy clara y, bueno, nos transmite mucha confianza a los jugadores. Pues el flaco es un mote que me pusieron cuando subí al primer equipo a hacer la pretemporada con 18 años. Teníamos de entrenador a Bericho y, bueno, ahí ellos dicen mucho flaco y se me quedó a mí el mote y, desde entonces, pues, todos los del equipo me llaman así. Siempre ha sido un referente para mí, por ejemplo, Iniesta, ¿no? Ya no está, pero, bueno, Iniesta ha sido un referente para mí y siempre me ha gustado desde pequeño. Y, bueno, actual, pues, bueno, son todos grandes jugadores, ¿no? Es un orgullo poder estar junto a ellos. Gracias. 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 Gracias.